Cerca de las 5 de la tarde, agentes de la Policía Municipal arribaron a la Avenida Juárez y Calle Colón, donde se encuentra una hialera que aparentemente contiene restos humanos. En estos momentos la Avenida Juárez se encuentra cerrada a los vehículos que se dirigen al Puente Internacional Paso del Norte, en el primer cuadro de la ciudad. La hilera está sobre la banqueta en la acera oriente de la calle, en el exterior de un bar que se encuentra en la esquina. La misma es de material de unicell con una capacidad de 5 litros. Un testigo aseguró que un policía expresó que se trataba de una cabeza de un cuerpo del sexo femenino. Hasta estos momentos no han arribado el personal del Departamento de Periciales e investigadores de la Fiscalía General del Estado. La hialera se encuentra a tres cuadras del Puente Internacional. Cabe señalar que hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre este hallazgo que movilizó a las autoridades. El día anterior, el miércoles, los cuerpos de dos hombres fueron hallados en el interior de tambos o depósitos de basura, en las calles Francisco Javier Min y Rafael Velarde, también en este mismo sector de la ciudad.